¡Pequenines! ¡Bajen el volumen! ¡Silencio! ¡Háganme caso! ¡Silencio! 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 A partir de ahora, lo único que se escuchará aquí será una relajante y tranquila música. ¡Esto es lo que necesitamos! Música para meditar y llevar paz a tu mente. Sigue las instrucciones y pon tu mente en blanco. ¿Ah? ¿Mi mente en blanco? Sí. Siéntate con las piernas cruzadas. Cierra los ojos y respira profundo. ¿Dónde estoy? Estás en el interior de tu mente. Con solo pensarlo puede ocurrir lo que quieras. Pruébalo. Cierra los ojos y respira. ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video!